No hay algo ahí y hoy se había ido a cincuenta CW el 026S 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 el 032S la granja vamos hacer un desliza tranquila vamos a cargar el pin para quedar mas altos Midwestern dentro inicial el 026S el tgrado acá el 50S ¿Está poniendo el rego? ¿Está poniendo el rego? ¿Está poniendo el rego? No ¿Está bien? Toma Dejalo listo Dejalo pasado como una fleca Listo como para hacer un nudo Y no Tengo que hacer un nudo Te pongo Tengo que ir 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 Por ejemplo Para allá Para encontrar todos los otros Que no es importante Tengo que ir Estresante Por ahora Por ahora, como marcó ahora A mí me dices que está abranchado Y ya está abranchado La vuelta del bajo esto Aquí está abranchado Se deriva todo Se dice que si no pisamos Entramos ahí en este borde Y después de donde está el viento Entramos a la segunda boya Chicos, acuérdense que Puesta afilar la mayor cuando vamos muy en reach No me acuerdo por qué Cuando está la espina que pisaba Se bajaron con las manichas ¿Vos qué querés ver el reloj? Sí, porque ya está la sensación Que ya... El primero era un H20 medio ¿Ya pasó? Ah, la partida va a ser No largo nadie Sí, voy a ver el reloj Un poco planito Acá ningan casado Que ya está Lo dijo Va a subir la nera naranja A veces son cinco minutos La naranja Me corro para no faltar más adentro Estudios Pues si, por qué es un piso ¿Puedes estar acá al puesto? Sí Se va a subir el... Claro, ¿no? Sí Me paqué Es un piso ¡Curro, juro! ¡Veintitreses circadánsulo! ... ... ... ... a la última vez este mismo tanto que el consumo de la marina va a estar cerca de acá a los 30 segundos ¿Vos lo ves? ¿Ustedes acá lo ven, no el reloj? No, por eso es una cosa que no se ve Ahí está la huella esa No puedo recordar la huella ¿Y estas dos vallas para qué son? Estas no son al sillón, pero lo podés ir por acá Voy ¿Pero dónde está? Para poder aportarle bien ¿Ves? Ahí se ve que el cero de la ancha Y va a ser el que se arregló ¿Dónde lo tienen físicamente? Ya no lo he visto todavía No sé dónde ir porque no está el recuerdo Lo deben sacar así como de los últimos segundos Lo deben sacar así como de los últimos segundos Ya está cerca de todos, pero no hay ruedas No, está cerca de él Como va a estar, está un proceso Hay que estar sacando Si 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 Ojo Bueno, ahora para verlo voy a trabuchar Esa es la única manera de ir No hay ruedas Luli, estas ayudas, preguntas Andá Nati, abas Ahí va Nati, te adentrador lo hace ¿Pueden hacer firme la goma? 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 ¿No lo comprará por DHF el horario? Para mí no va a entrar al principio o nos va a molestar ¿Qué pasa si metemos la bolsa del tapón? Porque lo sacamos en un momento ¿Vieron ustedes? Va a hacer una maniobra así Sí, pero va a estar conectando el chelón porque el chelón tiene que contar de ese lado ¿Entendés? Entonces yo no lo voy a poder firmar Porque tenemos que correr muy atrás Esa es una opción, ponerlo por acá atrás ¿Está bien? Esa puede ser ¿Está? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No te lo digo, viste, porque es una información que es compartible. 5.30, esto es un aire, estar, pero cuando vos te digas. Sí, toma 2.5.20. En 10, larga el primero. Cuando este dice 10, larga el primero. ¿Está? En 10.30 en realidad está. ¿Está bien? Ahí, ahí en el revuelo. No, está mal. Es 17. Está mal, viste. 18.30. O sea, este es 9.30. Cuando larga el primero, también me están faltando 30 segundos. Cuando larga el primero, es este, pero le vamos a poner 17. 17. Cambiame lo a 17. No, 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 no. 0 para allá. 17. 17. Ahora sí. ¿Banderas? No podés estar en la línea de este lado. De este lado, sí. Chicos, arriba hemos llenado, porque faltan 20 minutos para largar. Pero sigamos calculando. Sí, cuando larga el primero. Déjole agarro, se nos da luz. Nosotros tenemos que largar a los 18.30. Al largo el primero. ¿Qué pasa? Yo no puedo marcar. No puedo marcar. No, no, no. Es que nos doy la línea de este lado. Larga el primero es 18.30. Entonces, en este largo, ¿no? De verdad, 30 segundos y marcadas visión. No tienen nada visión. No va a dormir nada, no se espera. Ven, vá, témo, témo, témo. Bien, entonces, 18, 30, entonces, larga el primero, a los 30 segundos, va a ser 10, 30, ya que yo le tomo el hielo. ¿Cuál voy a ir despacio? ¿Cuál es el primero que le largaron? El 10. ¿Vamos la cabeza? ¿Nurda? No, la broma la whiskey. ¿Verdad? Sí, la casca es caída. Bueno, que era acá. Me advanced, tranquilo. Podrán. Podrán, ¿por qué? Chicos, yo lo que tiene... Si se sopla poco, es como que entra de cualquier manera la espina, carajo. Atentos a eso, con pocos dudos... Estamos armando todo. Con pocos dudos, lo hicamos, después vamos a ver. Me parece que es un minuto para el primer partido, eh. No nos podemos acercar, ¿no? La zona de exclusión no es entre la boya y el barco. Si, viste, pero si vas a la punta ahí, se puede ver de los dos lados, donde está la mata, por ejemplo. Listo, ya te llevo. Me da miedo la zona de exclusión esa, pero no entiendo, imagínate. ¿Por qué no está? Se usa, ¿ves? Por eso, ¿está muy y medio atrás? Sí, 20 segundos. No tenemos que dar todo. No unagadroneta. No tiene nada. No tenemos que dar... Si no, ya tenemos que dar el disparo No pasa Dios. Si, es un H20, está listo. Y acá, no se pase para allá, no, pasale así Bueno, cuando este marque 15, que vamos a marcar 15 allá, ya tenemos todo un trono Ahora vamos a ver cuando el área que tenemos más o menos bueno se va reduciendo No, pero eso no Para mí, ese es como los tres, los tres, no, cinco puntos y cuarenta Sí Nos aclararon que los dos pasamos, pero ahora es hasta 50 Esta tendría que ir más, hay 100 ¿Cómo se hace? ¿Para atrás? Si, una ¿El motor estaba cuándo se puede usar? Cuatro ¿Es que es difícil de entender la nueva marcha? Hay una remarcha atrás ya ¿Crees que te vuelves a ver el cartel? ¿Vos querés ver algo más o ya está? El reloj ya no lo querés ver el cartel Es que no los dos se ve, tenés que estar de ese lado, no se ve el rostro Estábamos para un sector más seguro entonces No se ve el rostro ¿Querés volver a probar pero no se ve? No, estoy... ¿Ellos lo ponen para ellos o para que los vean los participantes? ¡Ah! No se ve el rostro Claro, allá va El Krypton 20 del Cluto, Calino Ah, pensé que era Lola No, Lola está alargando tarde Ahora es el Chaco Ya alargó el Lola, se está cruzando 4.30 Acá viene Chaco, acá mirá, miró 25 4.30 Eh, ¿quién fue el último hierro? La lista alargando tarde, ¿no? Sí Ahora es el Chaco Ahora es el Chaco Ahora es el Chaco Ahora es el Chaco ¿Vos lo podés ver, el reloj? ¿Este reloj? ¿Este? No, no ¿Se supone que hay un reloj? No, 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 no No, 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 no 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 No, no 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 Oh No ¿Cállate? ¿Cállate un poco Looking? No 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 se acuerda de la noche de brujo No se acuerda de la noche de brujo Seis trenes, tanto si no partimos La noche de brujo viene a Alicia dijimos Si o si, no le quitamos No partimos No partimos No partimos No partimos No partimos No partimos Chicos no vi a nadie A esa de un globo bastante atrás Y encima corriente No, pero veo todo muy pasado No pero les veo todo muy pasado A ver el grumete, esos grumetes son buenos Si, cuando lo quieras vos A los 5 Cuando quieras vos No, para estar cerca Así lo vas con antes Si Recuerda que trasluto De acuerdo ¿Cuál es el tiempo que te dice? Cuidado si podes escuchar bien el tal, ¿eh? ¡No! Cuando te dice hora ¿Quién parte? A ver si lo estoy llevando bien ¿Está en tu mamá que dice? Acá hay una gente de igreja, eh ¡Mueve! Ah, estamos hacia cero, sabemos que está cerrada, vamos navegando a vela ahora, igual estamos en un mal lugar, tenemos un lugar ya que es de largada, pero allá arriba, ¿no? Bueno, no sé cómo no, igual tenemos 15 minutos, ¿no? No, no, no. Bueno, empezamos a ir para Manguasa. ¿Eso te sirve? Y eso lo tengo que ir viendo, tenés que llevarlo al barco y ir viendo vos, a ver si. Están hablando bastante, ¿eh? No, porque tenemos que ir a un sector que está volviendo a lo mejor. Es el flejo y es, tiene que quedar alargado, ahí los momentos, ¿no? Vamos con el lleno de arriba, así tenemos velocidad de... Hay que escapar nada acá. Sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Tengo esa perina, ahora estoy hace minutos. Sí. La ciudad de Andalucía Ok Entra en la pileta, a ver si está la van a bajar Ahora es el 2 de los 7, ¿no? 2 de los 7 2 de 7 No, para, para Vas a ver, vas a ver Llevalo hasta 6 Claro Los sigo viendo a pesar de que por ahí, Luli, los sigo viendo muy casados a todos Ok, digo, 40 segundos le das ¿Querés ir acá? ¿Estás chichita? ¿Estás hacia arriba? Sí, me vine a cruzar Acordate de no estar muy perpente Si, no llegamos Mejor estar cerca ¿Por acá? No, estamos re lejos No, yo por la zona esa, arriba No, pero arriba de la zona, yo estoy fuera de la zona Mirá Andate adentro, fuera de la zona Y entrá por allá arriba ¿Cuánto nos falta para cargar a vosotras? 6 6 Ya estoy yendo, eh Estamos usando perpendicular Nos podemos equivocar muchísimo Esto ya está afuera de la zona Mirá, con esta boya Listo Entonces podés ir en 3 y la lancha Listo Entonces podés ir en 3 y la lancha Listo Entonces podés ir en 3 y la lancha Listo Te faltan 5.40 para vos, eh Sí O sea, para allá voy muy rápido Pero es mejor bajar un poquito desde arriba Para circular así Miren, o sea, paralelo a la línea Paralelo a la línea Para venir con velocidad Donde está el Perry, por ejemplo Lo ves allá Lo que pasa es que... Lo único que me pido es no hacerlo para circular porque vamos a ir a la izquierda a la izquierda Estamos sin entrar en la izquierda a la izquierda, ¿no? Estamos bien, estamos bien Ah, sí, ya las vi ¿Qué cruzabas que las ponen, no? Sí ¿Qué cruzabas que las ponen a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda? ¿En 30 segundos te voy a agarrar en otro barrio? 60 segundos Si, allá le podés apagar Allí como están Yo ya las voy sin Már congruente Listo Tienes vehículos Tienes vehículos Cienes vehículos Lo mirarios Tienes vehículos Tienes vehículos Yo soy marroque Que realmente que no nos lleguen al vide helmet Voy a dejar entrar otro que venga más de abajo La de esa y yo, digamos A veces yo quiero narrar como va a ser Vos podes hacer Por acá, rongo Mirá, mirá Mirá, no sabes lo rápido que se va, mirá No sabes los metros que se hacen para allá O que bajan No, no, no No es re joder No es el único Paralelo a la línea Pero con este borde Pero con este borde Pasa que de ahí lo tienes que trabuchar Yo voy a tener que... Arriba de este Arriba de este Mirá dónde está este Si Este la habla después Un minuto y medio después Nosotros estamos a 3 minutos ¿Leo por dónde anda? ¿Quién lo vio? 250 metros ¿Ves? 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 Yo lo que veo es que si yo estoy acá Acá tengo que pegar una derivada muy... ¿Ves? 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 ¿Es? ¿Es? ¿Es por acá? Por acá más o menos Ah, más allá Ah, listo 2.40 Lo que pasa es que puede ser que esto te voy a decir Que no vas tan rápido, ¿no? ¿No es cierto? Derivando Fijate que podés bajar hasta donde está la boya Desde ahí podés... Si Lo que vamos a hacer cerca es que esto es que la huevo 2.30 ¿Eso? ¿Hasta tiempo? Si ¿El abridor cuándo te lo querés poner? Ah, porque ahí miramos, ¿no? ¿Eso es el abridor? ¿Cómo? No vamos El abridor, 30 segundos Me estoy apuntando a la gripe Yo quiero estar allá por la estación No, vamos No salta nada Eh, burla No salta nada ¿Eso es el abridor? ¿Todo el borde? 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 Ya agargamos Nos van a nombrar igual, ¿no nosotras? ¿Cuánto falta, Ro? 1.30 ¿Pero qué? Sí ¿Tú quieres estar por acá? Y para apuntar la chavara de adentro de allá ¿Cómo va el...? Pues sí Mejor que el tamato, digamos Mira que tenías un minuto para chavar Sí Un minuto... ¿Cuántos minutos y largamos, eh? Visto, empiezo a ir Graucho ¿Cuándo nosotras? ¿Cuándo nosotras? Pues estos metros ¿Cuándo te cuesta? No, esto es vacío, ¿no? No, no, ¿no? No, no, ni nombrado, ¿no? Usted no nosotras, ¿no? No, 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 me metes No este, ¿no? No está, no, no, no No está, no, no lo sé 20 segundos 20 segundos Tiramos un poquito 10 segundos 10 segundos ¿Estás en la entrada? Sí Tampus Adiós 40 segundos 20 segundos Agua, camina Sucre C carto Aconte Número 2 2 4 4 6 10 10 11 11 12 12 11 13 13 14 13 14 14 si no me está poniendo ahí esta olla ¿ya está? si es muy lindo ahora hay que sentar pero yo que no se ahrio con esto poniendo una chupia en un pobo si no me quedan por acá ya está por abajo no están por abajo que están por acá y esta que está poniendo y si correndo por 60 segundos a lo que voy a hacer Baja Ahí va, ahí va, ahí va 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 ¡Suscríbete al canal! La Cámara de la Cámara Un saludo Vamos a ver Tiene el puño y le toca con drive Tiene el puño y el puño ... ... ... ... ... ... y las putas, si se las caía a morir con el morro esto se lo curaba a bien que se le hice y ahí, la carta y se le pide que se le pide que se le pide que se le pide si, se le pide que se le pide que se le pide y se le pide que se le pide que se le pide y y y y e y e 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 se te alejan los otros grumetes petiribis cada vez que los haces te van los otros dos e 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 alejo a barlo e 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